Es que no sé, ese es el problema que no tengo, no sé qué partido le puede proponer el Bolsburgo, quizás incluso le venga bien un correcalles, hay que meter más goles. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy MarcosFoodFem. Bien, entramos ya en la semana de la final de la Champions League y hoy vamos a estar analizando al rival del FC Barcelona, vamos a estar analizando al Bolsburgo. Antes de empezar os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, que si sois nuevos en el canal os suscribáis y activéis las notificaciones y que si queréis estar acompañando en los directos me sigáis también en el canal de Twitch, MarcosFoodFem, en todas las redes sociales. Para hablar del Bolsburgo no podía tener un invitado distinto, que no fuese Borja Rodríguez, fútbol femenino del mundo. Bienvenido Borja, ¿cómo estás? Sí, que soy del Bolsburgo, no del Barça ni del Madrid. ¿Qué cosas, eh? Pues sí, por si no se lo sabía, ya. ¿Qué pasa? Dime. Probablemente la persona... Venga, te lo voy a lanzar. ¿La persona en España que más partidos ha visto del Bolsburgo femenino esta temporada? Sí, es difícil, eh. Últimamente con lo de Magenta y demás verlos, pero bueno, sí. Por desgracia, sí. Por desgracia, vale. Empezamos por ahí. Por desgracia porque este año un desastre. Empezamos por ahí. Expectativas para la final. ¿Tiene opciones el Bolsburgo? ¿Porcentajes para la final? Buah, es que esto es muy complicado, tú. A ver, claro. ¿Real o no real? A ver. A ver, viendo el equipo como está ahora, es realmente complicado pensar que el Barça no va a ganar la final de la Champions medianamente fácil. O sea, viendo cómo está ahora el Bolsburgo. Pero, por otro lado, es verdad que siempre ha pasado esto. Salvo que te noqueen en los 20 primeros minutos, en las finales de la Champions, por muy favorito que sea, siempre los partidos son medianamente igualados. O al menos te llevan hasta los últimos minutos igualados. Sabemos que por plantilla el Bolsburgo es capaz de ganar al Barça, pero es eso. La sensación de que en 2000 no han ganado un partido importante a nadie este año. Más allá de aquel famoso 5-0 de la Poca. No le han ganado a nadie. Cuesta. Tú y yo siempre hemos sido muy negativos con nuestros equipos. Cosas de la edad. Cosas lógicas. Cosas lógicas también. A ver, a mí me gustaría pensar. Y por un lado, pienso. Oye, tengo la sensación de que el Bolsburgo, al menos este año, por lo que transmiten las jugadoras en redes sociales y demás, van sin presión. O al menos no tienen ellas. A lo mejor, interiormente sí. Pero lo que transmiten es que muchas expectativas no tienen. O esa es la sensación que da, de que no es como otros años que van con presión. A lo mejor por eso puede que tengan más opciones, pueden salir liberadas. Pero ahora mismo, la realidad, es decir, lo futbolístico, lo que vemos es que el Barça debería exponerse, no fácil, pero sí que en cuanto meta un gol o dos, se acabó la final. Entonces yo creo que 70-30, como mucho, para el Bolsburgo. Estoy un poco en esa línea también. Te hubiera dicho 75-25. Va a tener... A ver. Volvemos a lo de siempre, con los partidos del FC Barcelona. ¿Hay manera de hacerle daño? Hay, pero tienes que estar muy acertado y además que el Barcelona no esté acertado. Ahora hablaremos un poquito más del desarrollo del partido, de cómo puede salir el Bolsburgo en esta final. Vamos a repasar, si te parece, plantilla o jugadoras que van a participar en esta final. Vamos a ir línea por línea. Empezamos por portería. Ahí no hay dudas. ¿Hay dudas con respecto a los últimos encuentros? Quiero decir, el Bolsburgo ha estado encajando bastantes goles. Sí, pero a ver, más allá, mira, Fromms, más allá de que yo creo que tiene un problema, sobre todo a la hora de las jugadas a balón parado, sobre todo en los balones aéreos, que tiene un problema muchas veces en que no calcula muy bien. Más allá de eso, yo la veo muy segura y no creo que los problemas sean suyos. Es decir, salva bastante. Sí que ha habido a veces que parece que han tenido problemas, pero es mal de comunicación porque, hombre, a ver, tienes a Jansen y Hendrik como centrales, si no tienes problemas de comunicación, es un milagro. En ese sentido, yo creo que haya culpas, yo cero. Estoy muy seguro, además me siento muy seguro con Merle Fromms. El resto ya es otra cosa. Así que yo allí, segurísimo y eso, más allá de que tiene algún problema. Y eso la genera indecisiones, ¿no? Porque no hemos jugado a balón parado, está como indecisa. Más allá de eso, yo creo que es una portería muy segura, de las mejores del mundo. Y yo, en ese sentido, hasta con que diga esto, me siento seguro, hasta con que la pifie lo más grande. Bueno, a ver, siempre puede suceder. Sí, pero yo creo que sí. Es decir, el problema, lo que tienes miedo es la línea defensiva. Te he leído por Twitter, lo hemos comentado alguna vez, y luego te pones a mirar por nombres y dices, no está mal. Oye, mira, la única que no me genera dudas es la que yo, al principio de temporada, cuando ficharon a Hegelen, dije, esta va fuera, no va a jugar, es Bims, la holandesa. Es la única que me está generando medianamente seguridad. Y no sé si eso es bueno o es malo. Ya, bueno, también es una futbolista menos defensiva. ¿Crees que, porque no ha sido titular indiscutible tampoco? ¿Crees que va a ser titular en la final? Sí, sí. Es decir, porque la idea siempre fue, yo creo que la idea era Hegelen, después de su Eurocopa, con Jansen en el centro de la defensa, y Hendrik, que siempre ha sido lateral, en algunos momentos, porque siempre la han utilizado como comodín, al lateral, porque es muy buena, es rápida, y ahí te vale, ¿no? Y eso yo creo que era la idea, pero es que empezó a entrar Hegelen en el equipo, en el once, y es cuando, pero, que tampoco es culpa suya, y es cuando empezaron las derrotas a principios de 2023. Pero no ha jugado Hegelen y han seguido volviendo, es decir, ella no es el problema. Pero bueno, Bims se lo ha ganado y al final, pues, yo creo que va mejorando, ha dado un salto adelante, ha mostrado carácter, empieza su juventud, yo creo que se lo ha ganado, porque lo ha hecho muy bien en los partidos grandes, y sobre todo, ella sabe sus carencias, y creo que es muy lista, las esconde muy bien, es muy buena con el balón. Yo creo que en ese sentido, Bims, para mí, perfecto ahí. La gente se sorprende de que Hegelen esté siendo suplente. Sí, pero es que, al final fue que, si no me equivoco, al principio de temporada, estaba lesionada. Estaba lesionada. Después de la Eurocopa, sí, vale, luego volvió, metió como cinco goles, pero es que la utilizaron de medio centro. No sé por qué, voy a decir, es verdad que Hegelen es muy buena, pero la utilizaron de medio centro. Y luego volvió, o sea, para un invernal, empezó a jugar de central, que es cuando Hendricks pasó al lateral derecho, y de nuevo volvieron, o sea, de nuevo, empezaron los problemas defensivos del Volburgo, más a lo grande. Y yo creo que, en cierto modo, dijeron, bueno, pues vamos a volver a algo que funcionaba, que era Bims. Funcionó, y el problema es que ha vuelto durante estas semanas a tener ciertas lesiones. Al final es que no tiene una regularidad. O sea, no es tanto ella el problema, sino más el sistema, ¿no? Y aparte es eso, que siempre ha tenido un problema con las lesiones y eso es imposible evitarlo. La cuestión con el Volsburgo, que es lo que nos planteamos desde fuera, es que, dices, no, por nombre, no son malas centrales. Yo estoy convencido de que tienen más nivel de que están dando, yo creo. ¿Es por contexto del equipo que no les favorece que se vean muy expuestas, que se vean las carencias de no ser jugadoras rápidas, o va más allá? Es que no tengo, de esto no tengo ni idea, porque el año pasado, por ejemplo, que era un equipo, se le veía un equipo más activo, más vivo, descendían muy lejos, seguían cometiendo errores, pero no tanto como esta temporada, incluso han dado un pasito para atrás. Es decir, no sé muy bien, es decir, no sé muy bien cuál es el problema de entendimiento, ¿no? Porque ellas llevan jugando muchos años juntas, no como pareja central, es solo un año, pero llevan mucho tiempo jugando juntas. No sé, no sé cuál es el problema de este año, es decir, es una pérdida, yo creo, no deben de estar muy bien físicamente, y eso ha generado un problema de confianza, y al final los resultados, mal. Pero yo creo que es que no están bien físicamente, es decir, a lo mejor la Eurocopa fue muy larga, incluso con el parón invernal, a lo mejor le sentó un poco mal, es que no estoy muy seguro, pero lo que sí que está claro es que perdieron la confianza en algún momento, y este equipo, que siempre ha ido de idas y venidas, de idas y vueltas, pues, si no estás bien físicamente y no tienes confianza, es muy complicado. Pero sobre las propias jugadoras, es decir, Gentic es una buena central, una buena defensora, es decir, corrige bien, blandita, sí, como todas las del Volburgo, porque es que en eso, no sé si le gustan mucho esos perfiles o qué. Y Jansen, yo estoy convencido de lo repetir mil veces, tiene todo para ser, y cuando está bien lo es, una de las mejores centrales del mundo, porque es grande, es fuerte, es medianamente rápida y sale muy bien con el balón. Pero tiene unas desconexiones, es decir, lo de los pases atrás y mirar, es que no sé, no lo entiendo, es decir, son todos los partidos, un pase atrás y mirar, y una jugadora delantera, que ya solo sabe, se cruza y dice, ostras, ¿sabes? Tiene una confianza en sí misma, exagerada. Y ahora pensando, pensando en los problemas que ha tenido, que ha mostrado el Volsburgo en estos, en este 2023, vamos a decir, porque se puede extender a después del parón invernal, contra el Barcelona en la final, ¿qué haces? Vas a presionar arriba. Es que ese es el problema, es que no tengo ni idea qué puedes hacer, es decir, a ver, porque meterse atrás el Volsburgo no sabe. Claro, es que eso es la... No sabe, y aparte te metes atrás, es que... Y aparte tampoco está defendiendo bien el área, tampoco cuando... No, es que... No, porque fíjate, la mayoría de jugadas, es decir, vienen de remates que están... O sea, hay un montón de acumulación de jugadoras, pero rematan solas, es decir, tampoco están defendiendo muy bien. Pues que no sé qué... Ese es el problema que no tengo, no sé qué partido le puede proponer el Volsburgo. Un, quizás, incluso le venga bien un corre calles, es decir, hay que meter más goles. Es que ya, puestos a esto, es que no... Atrás, si se meten atrás, el problema va a ser que el Barça se va a meter por uno... Va a meter uno o dos goles, porque al final te lo va a generar, y el problema es tú cómo vas a conseguir salir. Es decir, en el momento en el que tú tienes un plan, al menos este 2023, el cambiar de chip no le está funcionando. Y aparte es esto, que yo no veo un partido en el que Jill Rohr se puede encontrar muy cómoda o Payor metidas en campo contrario, porque luego hay mil kilómetros para recorrer, es decir, no te va a salir bien. Yo creo que un partido, es decir, aunque sea un poco suicida, un partido de tuve es lo más conveniente. Porque el Barça, es verdad que este año también ha habido muchos partidos en los que se sentía vulnerables. Sí, ha habido partidos de esa tesitura en los que les ha costado igual controlarlos, por lo menos. Han tenido sus ocasiones, pero les ha costado... Sí, contra el Chelsea esperábamos otra cosa y mira. Bueno, pero el Chelsea sí que se metió atrás, realmente. O lo metió el Barcelona atrás. Sí, sí, le metió atrás. Pero a mí la verdad es que el Chelsea se encuentra cómodo en eso. El Chelsea se encuentra cómodo en eso, sí. Pero me refería más a que es un partido, una eliminatoria que preveíamos muy decantada y al final, mira, muy bien. Sí, sí, desde luego. Muy sorprendido con el Chelsea, la verdad. Para bien. Yo también. No nos vamos a engañar. Centro del campo, Oberdorf con quién? Bueno, Wolfsburgo va a salir en 4-3-3, 4-2-3-1. Es que mira, el típico es el 4-2-3-1, pero... A ver, yo... Pero dónde metes el Barcelona? La duda es la... La duda es la Bayern. Claro. Porque están jugando con ella, porque... Sacaron una foto antes de la... O sea, ella no iba a llegar a lo que queda de temporada, pero luego sacaron una foto de que estaba entrenando. En teoría, me comentaron que ya llevaba una semana entrenando, el otro día no la convocaron. Pero igual que Oberdorf en su día, con POP, que lo han hecho mil veces, de decir, no, no llegan, y luego las meten ahí. Es decir, el boludo de esto sí que no... Yo de estas cosas nunca me fío. Pero claro, es decir... Lo que está claro es que si quieres proponer un partido en el meterte atrás, tienes que jugar con tres en el centro del campo para intentar defender a Patrick, Keira y Aitana. Porque si no, Oberdorf y POP, porque lo más probable es que ponga POP en el centro del campo, no van a dar de sí. O sea, POP en el centro del campo, con Latvain o con Rord? Más Oberdorf. Es decir, Oberdorf, si fueran tres, POP, Oberdorf y Latvain, entiendo. Es decir, meter a Latvain entre algodones, lo que dure lo que dure. Pero Latvain por delante de POP, no, no, POP más por delante. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, es que Latvain como en ganas y Rord... Y es que, creo, si no me equivoco, fue qué partido fue que quitó a Payor y metió a Rordes. No Rordes falsa 9, pero que quitó a Payor. Porque Payor no está muy bien. Es decir, yo... Es que es muy raro ahora, Astro. Te hace con unas cosas muy... Puede ser la ida contra el Paris Saint-Germain que Payor no juega. Que Payor estuvo en el ban... Sí, yo creo que fue... Hay un partido en el que Payor no juega y mete a Svendis. Que creo que fue la vuelta contra el PSG. Y metió a Rordes, no de falsa 9, porque al final terminaban haciendo una cosa muy rara. Pero que sí que metía muchas jugadoras en el centro del campo. Sí, porque el partido contra el Bayern 5-0 fue el que jugó Brande media punta. Vale, espera. Yo creo que, bueno... Tanto si juegan con tres o con dos, va a jugar Pop y Overdove en el centro del campo. Eso creo que es clave, al menos para... Porque Svendis va a tener que jugar sí o sí. Eso está claro. Entonces, Pop y Overdove ahí en el centro del campo y... O sea, cero construcción de... Cero construcción. Es que, mira, te vas adelantando lo que quiero decir. Pop y Overdove en el centro del campo. En el centro del campo de Brega, sobre todo. Que son buenas futbolistas. Sí, sí. Para Overdove en el perfil donde está Aitana para que intente tocar lo menos posible. Rascar mucha pierna. Y Pop, pues, para intentar que Patri reciba incómoda. Y gana las segundas jugadas en caso de meter pelotazos. Y luego, pues, Overd. Si juegan con dos, Overd de media punta intentando... O sea, haciendo lo que menos le gusta, que es ir detrás de Keira. Y a ver. Pero yo creo que... Que es así. Es decir, porque evidentemente, partido locos, como partido de muchos goles, nos referimos a que Svendis corre-caller. No a que haya mucho dominio del Brega en el centro del campo. Porque yo creo que ellas son conscientes de que para qué. Para qué. Es decir, no merece la pena. Pero si juega la Advein, pues, no te digo eso. Que juegue el Burburgo sin delantera. Oye, Overdove llega bien. Porque su 2003 es un poco... Está siendo... Ya. Pero bueno, también hay que entender lo de siempre. Es decir, viene... Ya la temporada pasada siempre tiene... Depende tanto de ella que siempre la infiltran. Juega cuando no debería hacerlo. Y encima, claro, al final, como las cosas iban tan mal, pues, han dicho, bueno, pues, a ver, tienes que jugar sí o sí. Pero yo creo que no está bien y se nota porque físicamente... Es decir, sobre todo se le notan algunos movimientos a la hora de replegar en los... Sobre todo... En la arrancada que tiene, que muchas veces es esa capacidad de primera línea de presión del contrario. Overdove te la quita de encima. Por eso te digo que creo que el problema del equipo es que físicamente no debe estar bien. Puede ser. Porque antes, es decir, aunque estuvieran mal, siempre el equipo te presionaba muy arriba. Y da la sensación que últimamente solo lo hace Huth. Y cuando ve que el resto no acompaña, desiste. Entonces dejan meterse al equipo rival en su propio campo. Entonces yo creo que es eso. Que es una sensación de que físicamente no están bien y luego la confianza va mal. Huth titularísima. Sí. Es decir, a mí, yo ahora mismo preferiría jugarán con Julebrand y Spendish. Pero Huth, en una final de Champions, la tienes que poner sí o sí. Porque al final, para ayudar a Bills con la subida de Rolfo, la vas a necesitar. Y al final, es una jugadora que te trabaja siempre. Y si tiene alguna, pues normalmente tiene buen desborde. Puede jugar por dentro. No es mala con el balón. Pero sobre todo lo que quieres es que te ayude. Y en eso Huth es la mejor. Y en la otra, tú estabas diciendo Spendish. Es que como no juegues Spendish, es que no tiene... Es que una, Rouch, de la que no hemos hablado. Rouch es la clave. Es decir, como la pille Hansen. Es decir, a ver, yo valoro mucho a Rouch que mira, que ya lo intenta. Se ha puesto físicamente muy bien. Ha mejorado. Valoras a Rouch como yo valoro a Giscard. Pero es un cono, pero es un cono, ¿eh? Es decir, en el momento en el que Hansen acelere con el balón, Rouch va a parecer un cono. Es decir, es así. Lo siento por Rouch, pero es así. Es decir, Hansen es muy buena, es muy rápida, conduce muy bien. Y Rouch, por mucho que lo intente, por mucho que trabaje, que eso no se lo quito, por muy buena pierna izquierda que tenga, que es una muy buena lateral ofensiva, hay algo que no puedes hacer. Tú puedes mejorar mucho físicamente, pero ser más rápida, no. Es decir, llegar a ese punto de conseguir esa aceleración, no lo vas a conseguir. Y ella, por mucho que vaya al gimnasio o demás, no lo va a conseguir. Y Hansen es la extrema más diferencial del mundo. Ahí tienes un problema gigantesco. Entonces, pues, es bendis para empezar, para ayudarla. Pero luego también, por una cosa, que si vas a jugar a esos pelotazos, lo que ya se ha visto es que Payor sola no te sirve. Es decir, porque al final es muy fácil para centrarse. Centrarse en Payor y ya está. Y este año Payor, por eso no ha podido disfrutar tanto de tantos balones largos o de ganar tanto. Payor tampoco está bien, por cierto. No, tampoco. Sí, es que el equipo no está bien. Pero es bendis, le metes un pelotazo y te lo corre. Y te puede provocar que Lucy Brown no tenga tanto rejón o quien juegue, pues diga, ostras. Porque es verdad que cuando es bendis pone la moto, que luego técnicamente tendrá que mejorar. Pero cuando pone la moto, se planta directamente en el área. Eso está claro. Y luego, pues eso. Porque te da ese desborde que no tiene cuando pones a Pop en el extremo. Pues no lo tiene. Lo que leía mucho en el... No sé si fue en el último partido de Liga o en cuál fue. Vamos, un partido importante hace poco que Brand fue suplente. Y yo leía por Discord. Joder, ¿cómo puede ser Brand suplente? Pero claro, es que en 320 la que le quita el puesto es John Sotir. Sí, porque al final Hood en algún momento dejará de ser titular. Yo creo que la temporada que viene, porque se va haciendo mayor y Brand en algún momento sí quedará al salto. O incluso... A ver, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Basmus dijimos? ¿Basmus es una cosa de una temporada muy puntual? Es decir, ¿Basmus es buena? Pero es una cosa de una temporada muy puntual porque al final la delantera del Volburgo siempre va a meter muchos goles. Como la delantera del Lyon. Y no está jugando esta temporada. Pero no quita que sea muy buena. Pero Brand será la que se supone que vaya a jugar en el extremo del... Es decir, hace dos fines de semana el balón que mete contra el Mepen, es decir, el 2-2 que todavía le da al Volburgo en la liga, es un saque de banda suyo. Es decir, Esbendis, por lo que sea, tiene que jugar. Es decir, tanto por las ayudas defensivas con Raus como por simplemente una amenaza. Porque es que es un... ¿Te parece más trabajador a Esbendis que Brand? Esbendis, las sensaciones a veces se la ve como perdida, ¿no? Es decir, como que no, pero yo creo que es decir, lo suyo, es decir, correr la banda, pedirle trabajo, esfuerzo, todo lo que sea, capacidades atléticas y físicas, ella va a dar al 100%. Y eso, pues, en un equipo como el Volburgo paga. El Brand tiene un talento diferencial. El Brand es Mini Hansen. Y un talento increíble. Lo demás es el primer año en un equipo grande, con una plantilla repleta de grandes jugadoras en su puesto. Pues, bueno, es cuestión de, quizás, de dejar pasar esta temporada. Y que el verano, pues, entrenar un poquito más fuerte. Y, sobre todo, que al final Pop, Hood, son veteranas en algún momento, pues, dejar su plaza. Bueno, y hablaremos de los fichajes que ha ido, de los 800 jugadoras que va a tener plantilla el Volburgo la próxima temporada. Sí, porque se quiere hablar, pues. No, no vamos a hablar de eso. Quería comentarte una última cuestión que no hemos valorado cuando hemos hablado de la línea defensiva. ¿Ves posible un suicidio del Volsburgo sacando el balón desde atrás? ¿O directamente no se van a complicar? Sí, claro. Claro, si el Janssen y Hendrik como... Sí, es decir, como al... Es que yo ahí, por ejemplo, el partido del Chelsea que dices, también ha venido cometiendo errores. Desde ahí sabía, es que sé que no se lo van a jugar. Sé que tienes la posibilidad de jugar al Walker y cazar segunda jugada. Y, oye, luego vas a estar lejos del área. Pero, mira, ahí es donde el Atman es muy importante. Porque el Atman, sí que es verdad que, sin ser una maravilla sacando el balón jugado, siempre se ofrece, se mete en tres centrales y lo saca ella. Y te complicas un poco menos. Pero es Janssen y Hendrik. Quiero decir, Janssen es un verso libre. Entonces, ella, lo que hace muy bien es decir, ella normalmente mete unos pelotazos impresionantes hacia Payor, hacia cualquier lado, y se lo quita encima. Pero, es verdad que cuando ve que el equipo no saca el balón, pues dice, venga, se envalentona y dice, venga, voy a sacarlo yo. Sale bien, porque tiene una buena conducción, porque es buena, pero a veces es exagerado. Y yo creo que, incluso puede que el Barça, algún momento, replegue un poquito y le diga, venga, sácamelo tú. Saca tú, sí. El Barça lo está haciendo bastante este año, de hecho. Sácame el balón y te lo voy a presionar. Está dejando un poquito más de jugar a las centrales del equipo rival. No está siendo esa presión intensa de Aitana con la 9, que ya, bueno, en el futuro, a lo largo de esta semana haré una previa a Barcelona-Volsburgo centrada en el Barcelona también. Y hablaremos de eso. Pero sí que puede ser una de las claves del partido. Una previa de 4 horas, porque la plantilla el Barça da parada. Sí, 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 bueno. 10 mil variantes. Pero realmente, dilemas con respecto al once que va a jugar en Eidoven, hay dos. Hay dos. Sí, pero yo creo que el Volburgo sí que hará tener alguna sorpresa en el once. Es decir, no me extrañaría que te metieran a Latvain de repente ahí y digas, ostras, pero si no estaba ni físicamente bien. Es que de eso es muy del Volburgo. Vale, Latvain o Ror, ¿a quién preferirías en la final? Llegando a Latvain más o menos bien. Sabiendo que el Barça va a tener balón, Latvain. Porque al final Ror, es que para defender... Pero no te gusta Ror, que lo reconozcas. No, me gusta Ror, me gusta Ror para... Es decir, yo cuando llego a Ror dije, para lo que era, a ver, salvando las diferencias. Pernil Harder, para esa posición de media punta me encanta, porque el Volburgo, esa posición de media punta, llevando las condiciones, me encanta, Ror. El tema es para defender. Uf, es que al final le pides una cosa que para lo que ella no, no es que no valga, pero para lo que ella quizás no le da lo mejor de sí. No es la futbolista. Y Latvain, en cambio... Y Latvain, dime. Que no es la futbolista óptima para ellos. No, no, y al final, pues... Pues Pop, al final ya sabemos cómo es. Overdose y Latvain, pues físicamente te pueden ayudar a eso. Pero, que es lo que te digo. Viendo cómo está Payer, preferiría jugar con Ror de falsa 9. Al menos que me retenga el balón y que huele Svendis. Sí. Si el Volsburgo... Acabamos con esta. Acabo la frase. Si el Volsburgo gana esta final, va a ser gracias a... Svendis. A Svendis. Sí. Vale, bueno. No, pero si gana el Volsburgo, yo me imagino un gol de Pob de cabeza. Yo, yo... Pero gracias a... Un saque de banda de Svendis. Venga, vamos a decirlo todo. Un saque de banda de Svendis, Pob de cabeza, minuto 88, y te quedas como... Y... Es típico. Es decir, Barça domina, domina. El Volsburgo llega a un saque de banda de no se sabe cómo. Saca. Alguien, yo qué sé, Payer o lo que sea, feina para atrás y llega Pob y dices, ostras. Y te quedas con la cara de tonto. Ese es el típico... O sea, yo creo que ese es el escenario... Ese es el escenario que tú te imaginas para ganarlo. Para ganarlo. No me imagino otro. Es decir, es imposible. Es decir, un partido igualado o que el resultado esté igualado. Porque luego, como sea, como se desarrolla, no lo sé. Pero que Pob meta un gol de cabeza así, medio coja y luego pierda tiempo. Porque eso también es muy de Pob. Es decir, gol feo. Sí. En eso no. La teoría, acabando, acabamos con esto, la teoría dice que el Barcelona al minuto 60 tiene la final en su bolsillo. Sí, yo también lo creo. Es decir, salvo, mira, la única opción que le doy al... O sea, la única... Que el Barcelona falleó lo que no está escrito. ¿Qué puede darse? Que el Volsburgo llegue al descanso. Es decir, es la única opción. Porque como le meta uno en los primeros 20 minutos, va a pasar lo del Camp Nou. Esa es la realidad. Yo también estoy de acuerdo. Ya veremos lo que sucede en esa... Si llega el Volsburgo vivo al descanso, puede que le entre miedo al Barça. Y entonces igual a las cosas. Pero si como le meta pronto el Barça, se acabó. Es decir, tenemos un Budapest o un Gotebo. Sí. Yo también lo creo. Bueno, pues veremos lo que pasa en esa final del sábado. Nada más. Acabamos el vídeo por aquí. Te doy ánimos para la final. Suerte para la final. Bueno, pero si tengo asumido. Lo tienes asumido. Si es que eres como yo. Cuando te pones en lo peor y luego oye, si saquemos algo... Yo al final, un 1-1 en el campeón. Sí, sí, sí. Eliminados, pero bueno. Hemos competido, oye. Sí, sí. Pues nada. Muchísimas gracias por haber estado acompañado en el vídeo de hoy. Pues nada, Marcos. Hasta la próxima. Y nada más. Recordad dejar vuestro like en el vídeo. Podéis dejar en los comentarios todas vuestras impresiones. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía. Y seguidme en el canal de Twitch para estar acompañando en los directos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!